Eres digno, eres digno Señor de recibir la gloria, de recibir la gloria, la gloria, la honra y el poder. Allá en el monte oré, en la sanaría, allá en el monte oré, en la sanaría, porque la gloria, en el monte oré, en la sanaría. Y este es el pacto que la hermana va a estar tomando, yo le voy a hacer la pregunta y usted debe hermana responder de una manera afirmativa. En esta tarde, el pacto de membresía hermana es el siguiente, promete usted sinceramente, delante de Dios y estos testigos, que acepta esta Biblia como la palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el Nuevo Testamento como su regla de fe y práctica, gobierno y disciplina, y a darle la luz a su mejor conocimiento y habilidad. Este es un pacto, hermana Guillermina, que jamás se pondrá en olvido. Su respuesta es, prometo. Hermana Guillermina, yo quisiera encenderle la mano a la fiesta de Compraternidad para recibir... El Corazón, hermana Guillermina, yo quisiera encenderle la mano a la fiesta de Compraternidad para recibir... El Corazón, hermana Guillermina, yo quisiera encenderle la mano a la fiesta de Compraternidad para recibir... El nor municipio del drummer y publicirla con Dios, rebere la mano a la fiesta de Compraternidad para recibir... en memoria de mí en este momento comandé el Padre el Señor Jesucristo dijo asimismo también el vaso después que hubo cenado diciendo este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrán con el mundo mal el fuego de la vida Padre te damos gracias porque tú eres bueno Señor con nosotros y porque a través de esto Señor nosotros anunciamos tu muerte Señor hasta que tú vengas te damos gracias Señor que tu cuerpo fue molado por nuestra causa que tú Señor entregaste quería decirte tantas cosas y la verdad es que no podía quería decirte cuánto te quiero pero no me respondí a mi voz en ese instante comprendí tantas cosas maravillosas aquellas palabras bonitas que podía decir y ya no tenía la oportunidad de expresarlas como le pedí a Dios que por favor me diera nuevamente mi voz para poder decir para poder decir aquellos seres que tanto amo cosas tan lindas que quizás nunca les dije quería expresar tanto y tanto y tanto y muchas veces en vez de una palabra lo que yo podía sentir era mi llanto bañando bañando mis mejillas porque no podía decirte cuánto te amo cuánto te quiero y a ustedes pequeños tampoco podía expresarles aquello que llevo dentro de mi corazón hoy que Dios me ha dado la oportunidad de hablar otra vez quiero expresar todo aquello que llevo dentro de mi no quiero desperdiciar la oportunidad y decirles a ustedes cuánto les amo decirles cuánto extrañé aquellos tiempos que no podía hablar hoy yo le doy gracias a Dios porque he vuelto a pronunciar palabras de amor he vuelto a decir palabras de esperanza palabras de consolación palabras de ternura yo quiero que tú eduques mi voz que tomes mi boca a Dios y que todo lo que diga sea para honrar tu nombre con mucha bendición ayúdame Señor ayúdame Dios y a quien me espera yo creo que te amo Grüece mi voz